Paraná HD y Música y Músicos del Paraguay presenta un evento de primer nivel Genucanto en concierto Festejando su sexto aniversario Seis años desplegando en los mejores escenarios del Paraguay Lo mejor de la música nacional e internacional Artistas invitados Juancito Baez, el Zorzal Guaireño Las Voces Dulces tomó la caña de azúcar de su pueblo de Bicuaré Los Ovelar Interpretando los mejores temas con excelencia y musicalidad Grupo Perrefil Una leyenda viva de los intérpretes nacionales de la agrupación Los Gómez Internacional Mario Tesoí Gómez Una marca registrada del Alto Paraná con canciones mexicanas Mariachi 10 La cita está marcada para el 16 de julio a las 18 horas En el Salón Auditorio del Colegio Sembrador Entrada simbólica, un alimento no perecedero Te esperamos Genucanto en concierto ¡Adiós! 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 El día que se me encanta y tú triste la campana Porque se vengo ya jamás a la tumba y de mi alma Ahorita se vengo ya jamás a la tumba y de mi alma Adiós, Lucerito Alba Y esta melodía emblemática de nuestra cultura nacional Tren Lechero Música 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 Para el HD y Música y Músicos del Paraguay Presenta un evento de primer nivel Genucanto en concierto Festejando su sexto aniversario Seis años desplegando en los mejores escenarios del Paraguay Lo mejor de la música nacional e internacional Artistas invitados Juancito Baez El Zorzal Guaireño Las voces dulces Tomo la caña de azúcar De su pueblo tebicuare Los Ovelar Adiós, Nebeta Interpretando los mejores temas Con excelencia y musicalidad Grupo Perrefil Una leyenda Una leyenda viva de los intérpretes nacionales De la agrupación Los Gómez Internacional Mario Tesori Gómez Una marca registrada del Alto Paraná Con canciones mexicanas Mariachi 10 La cita está marcada para el 16 de julio A las 18 horas En el salón auditorio del Colegio Sembrador Entrada simbólica Un alimento no perecedero Te esperamos Genucanto En concierto Pablo mío Que estás en la colina Vendido como un viejo Que se muere La pena y el abandono Son tu triste compañía Pueblo mío Te dejo sin alegría Ya mis amigos Se fueron casi todos Los otros Los otros partirán Después que yo Lo siento Porque amaba Su agradable compañía Más es mi vida Y tengo que marchar Que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Sé mucho no sé nada Ya mañana se verá ¿Y será? Será lo que será Amor mío, me llevo tu sonrisa Que fue la fuente de mi amor primero Amor te lo prometo Como y cuando no lo sepas Tan solo que regresaré ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? Si este mundo no sé nada La mañana se verá Y será, será lo que será ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? En la noche mi guitarra Tristemente sonará Y una niña de mi pueblo llorará En la noche mi guitarra Dulcemente sonará Y será, será lo que será Y será, será lo que será Imagina que no hay un cielo Es fácil si intentes No hay un amor No hay un cielo Imagina que las personas Están viviendo hoy Imagina que no hay país No hay un sueño Es difícil de hacer No hay nada que cuidar 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 Imagina que las personas No hay nada que cuidar 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 Amor, adiós, no se puede continuar Ya la magia terminó, ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se murió, quizás mañana brille el sol No sufras más, quizás mañana nuestro llanto te da atrás Y si me dices que el dolor me esperará Tendré la luz que a mi sendero alumbrará Y volveré Como un rave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Quizás mañana nuestro llanto te da atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un rave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Con esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volverás Y volveré A tus brazos otra vez Y volveré A tus brazos otra vez Las estrellas que harán Nuestro amor renacerá. Muchas gracias. Genucanto en concierto. Festejando su sexto aniversario. Seis años desplegando en los mejores escenarios del Paraguay lo mejor de la música nacional e internacional. Artistas invitados. Juancito Baez, el zorzal guaireño. Las voces dulces como la caña de azúcar de su pueblo tebicuaré, los obelar. Interpretando los mejores temas con excelencia y musicalidad en Grupo Perrefil. Una leyenda viva de los intérpretes nacionales de la agrupación Los Gómez Internacional. Mario Tesoí Gómez. Una marca registrada del Alto Paraná con canciones mexicanas. Mariachi 10. La cita está marcada para el 16 de julio a las 18 horas en el Salón Auditorio del Colegio Sembrador. Entrada simbólica, un alimento no perecedero. Te esperamos. Genucanto en concierto. Dos clásicos, dos temas, bien conocidas del folclore argentino. Queremos compartir con ustedes, al estilo Genucanto, primeramente, Mercedita, luego el kilómetro 11. Vamos a ver si Lislea hace un zapucay así, bien macho. Muchas gracias. ¡Vamos a ver si Lislea hace un zapucay así, bien macho. ¡Vamos a ver si Lislea hace un zapucay así, bien macho. Mi delDelación. El dulce encanto tiene tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de vraé. Me acordó en el campo allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales. Provincia de Santa Fe Así nació nuestro querer Con ilusión Con mucho fe Pero no sé Por qué la flor se marchitó Y muriendo fue Llamándola Por un loco amor Así llegué A comprender Lo que se dé Lo que sufrir Porque le di mi corazón Lo que sufrir Como una quejarrante En la campiña Va brotando El eco vago De mi canto Recordando aquel amor Pero a pesar del tiempo Transcurridos Mercedita La leyenda que palpina Mi nostalgia Y muriendo fue Así nació No es un querer Con ilusión Con mucho fe Pero no sé Por qué la flor Se marchitó Y muriendo fue Y amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que sufrir Porque le di Mi corazón Mi corazón Mercedita Y muriendo fue 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 Solo hay tristeza y dolor Al hallarme en bombil La culpa Y muriendo fue La culpa mancarecó De todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido Acá me te laico Y muriendo fue Que un día este canto, la ficha llena de amor Dereje un dave, ay, se me cua y haga y ve Se existe en tu pensamiento, a que todos los sentimientos Que dejo va a ser de que, a niñe pase Acá se vive, es enganique, manté a de que Se ha tratado, a nada y guay Dereje que, a un paseo, te saigo A niñe pase, a que se vive, es enganique, manté a de que Se ha tratado, a nada y guay Dereje un paseo, te saigo A mi que enderezará y que un día este canto Que un día este canto, la ficha llena de amor Dereje un dave, ay, se me cua y haga y ve Se existe en tu pensamiento, a que todos los sentimientos Que dejo va a ser de que, a niñe pase Acá se vive, es enganique, manté a de que Se ha tratado, a nada y guay Dereje que, a un paseo, te saigo A niñe pase, a niñe pase Acá se vive, es enganique, manté a de que Se ha tratado, a nada y guay Dereje que, a un paseo, te saigo Para el HD y Música y Músicos del Paraguay Presenta un evento de primer nivel Genucanto en concierto Festejando su sexto aniversario Seis años, desplegando en los mejores escenarios del Paraguay Lo mejor de la música nacional e internacional Artistas invitados Juancito Baez, el zorrazal guaireño Las voces dulces, como la caña de azúcar De su pueblo tebicuare Los obelar Interpretando los mejores temas Con excelencia y musicalidad Grupo Perrefil Una leyenda viva de los intérpretes nacionales De la agrupación Los Gómez Internacional Mario Tesori Gómez Una marca registrada Del Alto Paraná Con canciones mexicanas Mariachi 10 La cita está marcada Para el 16 de julio A las 18 horas En el Salón Auditorio Del Colegio Sembrador Entrada simbólica Un alimento no perecedero Te esperamos Genucanto En concierto